Hoy estamos reafirmando nuestro compromiso hacia ustedes, porque en Banural comprendemos que las necesidades de sus empresas son únicas y muy específicas, haciendo indispensable contar con una atención especializada. Por eso hemos diseñado y preparado un espacio moderno, abierto, y un centro en el cual van a tener una experiencia de excelencia, porque nos caracteriza brindarles un servicio excepcional, y este es el centro de negocios para ustedes aquí, en nuestro país, y para todos los eventos económicos. Nuestra misión es continuar siendo el aliado estratégico, y el amigo que continúa impulsando el crecimiento de cada uno de nuestros clientes empresariales. Confirmo ante ustedes que tenemos toda la capacidad para hacer el respaldo que necesitan, y muestra de ello son las calificaciones AAA y F1 que Fitch Rating ha confirmado nuevamente este año. Es la calificación más alta que se le concede a una institución financiera en Honduras. Y ello ratifica nuestra institución financiera, nuestra solidez. Me siento muy orgullosa, y estoy segura que todo el equipo gerencial de negocios, de finanzas, legal, y todo el equipo del banco, de celebrar con ustedes este hito de negocios, en el cual encontrarán el apoyo necesario, convencidos que en este centro de negocios tendrán el apoyo para impulsar el desarrollo y la economía del país, generar empleo, generar crecimiento, generar oportunidades para todos. Gracias, primeramente, por su confianza y de forma muy especial por acompañarnos esta noche. Ahora los invito a ser testigos de honor como invitados en el momento crucial en el que hemos estado esperando para poder abrir nuestras puertas a nuestros clientes empresariales. Buenas noches y felicidades a todos.